A mediados de los años 80 del pasado siglo, quedó configurada territorialmente España en 17 regiones autónomas. Desde entonces, prácticamente todos los gobiernos o parlamentos regionales han aprobado diversos planes de comarcalización, creando en algunos casos una nueva entidad territorial entre el municipio y la provincia, las llamadas comarcas. Para hablarnos de este tema, contamos con el profesor del Departamento de Geografía de la UNED, Julio López Dabalillo. Julio, buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Hola, buenos días. ¿Cómo contempla la geografía el mundo de las comarcas? Bueno, la geografía regional clásica define a las comarcas como conjuntos o territorios naturales cuyos rasgos humanos e incluso históricos estarían determinados o influenciados por factores físicos, principalmente por el relieve y los ríos que marcan sus límites. Por otra parte, la gran complejidad de la geografía de España, su relieve compartimentado y la multiplicidad de sus climas conlleva a una gran variedad de comarcas naturales diferenciadas. La no menor complejidad de nuestra historia ha forjado en cada una de sus comarcas una peculiar idiosincrasia, casi siempre de base agraria o ganadera, preindustrial, por lo tanto, que se puede remontar al antiguo régimen y que en algunos casos se manifiesta en acusados particularismos o localismos. Por esta misma razón, la comarcalización, la determinación concreta de cuáles sean los límites y hasta la denominación de cada comarca, es un tema sujeto al debate político e identitario, las más de las veces por encima de argumentos geográficos. No debe confundirse el concepto de comarca o de región natural con la división espacial en términos de las grandes unidades del relieve, como es el caso de la Meseta, la Cornisa Cantábrica, el Valle del Ebro o el del Guadalquivir, Levante o los archipiélagos Balear y Canario. El número de las comarcas o regiones naturales españolas es evidentemente mucho menor que el de municipios españoles, que al día de hoy suman 8.124 según el registro de entidades locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Necesariamente habrán de ser, por tanto, del orden de varios centenares, aunque su concreta determinación varía mucho entre los distintos estudios geográficos. Las comarcas de España son divisiones territoriales delimitadas por afinidades geográficas, físicas y humanas, como ya hemos señalado antes. Habitualmente llevan la denominación de comarca de u otras similares, como por ejemplo Tierra de Campos, Campo de Calatrava, Campiña de Córdoba, Vega de Granada, Valle del Tietar, Sierra de Cameros, Montaña Palentina, Montes de Toledo, Puertos de Beceite, etc. Dada la especial vinculación de las comarcas del medio rural con determinados productos agropecuarios, muchas de ellas suelen identificarse con las denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas que protegen su producción local, como es el caso de los vinos, los quesos o las cerezas, como en el caso del Valle del Jerce, en Cáceres. Solo en algunos casos los gobiernos regionales han optado por dotar a las comarcas de existencia legal mediante instituciones intermedias entre los municipios y las provincias, caso de Aragón, Cataluña o Galicia, aunque también hay comarcas interprovinciales e incluso algunas que traspasan las fronteras entre comunidades o regiones. Julio, si te parece, vamos a pormenorizar las comarcas por regiones. Vamos a empezar por las regiones de la meseta. El vasto espacio, escasamente compartimentado de Castilla y León, se identifica prácticamente con la submeseta norte. En esta región, los factores históricos determinaron una división provincial en torno a las ciudades con voto en cortes durante el antiguo régimen. Sin embargo, y no obstante la cantidad de comarcas naturales que hay en esta región, no se ha producido una comarcalización institucional. Sí que existen numerosas demarcaciones, formales e informales, que agrupan territorios de diversas dimensiones, muy a menudo solapadas entre sí. Incluso algunas de ellas reciben la misma denominación en distintas provincias, como la tierra de Pinares, entre Ávila, Segovia y Valladolid, la comarca de Pinares, entre Soria y Burgos, o la tierra de Alba, en Zamora y Salamanca. Comarcas limítrofes con otras zonas geográficas pertenecen administrativamente a provincias castellano-leonesas, pero geográficamente están más allá de la cuenca del Duero, como es el caso del Valle del Tietar, en el sur de la provincia de Ávila, la comarca del Sil, en el noroeste de la de León, las comarcas del Ebro, Merindades o Labureba, en la provincia de Burgos, y la comarca del Jalón, al sureste de la provincia de Soria. En lo referente a la otra gran región castellana, Castilla-La Mancha, el Estatuto de Autonomía contempla la organización territorial de la región con la posibilidad legal de estructurar la misma en comarcas, si bien hasta la fecha no hay ninguna ley de comarcalización y, por lo tanto, no existen divisiones comarcales con trascendencia administrativa. No obstante, en Castilla-La Mancha se reconocen diversas comarcas por tradición histórica, que en ocasiones trascienden los límites provinciales. También las cinco diputaciones provinciales reconocen, aunque no de modo oficial, la estructuración de sus respectivas provincias en comarcas. Además, el territorio regional castellano-manchego se encuentra estructurado en mancomunidades de municipios, que en muchos casos se denominan o autodenominan comarcas. Sin entrar en un desglose de las comarcas castellano-manchegas, basta citar la que sin duda es la más característica, la Mancha, extendida por Cuenca, Albacete, Toledo y Ciudad Real. La Sagra La Jara o el Campo de Calatrava son otras singulares comarcas de la submeseta meridional. La Comunidad de Madrid, por otra parte, una de las siete comunidades autónomas uniprovinciales que tenemos en nuestro país, contempla en la Ley de 2003 de Administración Local que se podrán crear comarcas mediante la agrupación de municipios limítrofes cuyas características determinen intereses comunes y que precisen de una gestión propia o que demanden la prestación de servicios en dicho ámbito territorial. Sin embargo, la Asamblea de Madrid no ha aprobado ninguna ley para la formación de comarcas. No obstante, con diversos propósitos agrarios o turísticos, diversos organismos de la Administración Regional han definido recientemente comarcas informales. Por ejemplo, la Guía del Turismo Rural, editada por la Dirección General de Turismo, define ocho comarcas, dejando fuera a los municipios del área metropolitana de Madrid y al corredor de Lenares. Por otra parte, el libro blanco de la política agraria y de desarrollo rural define seis comarcas agrícolas en la Comunidad de Madrid. La Campiña, Las Vegas, Lozoya, Somosierra, Guadarrama, el área metropolitana y el sur oeste, que cubren todo el territorio de la comunidad. En el caso de Extremadura, la otra región meseteña, similar al concepto de comarca es el de mancomunidad integral. En este sentido, todos los municipios de Extremadura pertenecen a una mancomunidad. Las excepciones son Mérida, Badajoz, Cáceres, Plasencia y Navalmoral de la Mata, que por ser los municipios con mayor población no pertenecen a ninguna mancomunidad. Forman Extremadura, por lo tanto, y resumiendo, 36 mancomunidades, las 31 integrales, más los cinco grandes municipios antecitados. Julio, pues tras la meseta, si te parece, vamos al noroeste, a la cornisa cantábrica. De acuerdo. En Galicia, en el extremo noroeste de nuestro país, existen 53 comarcas oficiales, de las cuales 18 pertenecen a la provincia de La Coruña, 13 a Lugo, 12 a Orense y 10 a Pontevedra. La actual distribución comarcal de Galicia se debe a un decreto del año 1997 de la Junta de Galicia, en virtud del cual los municipios gallegos se distribuyen en comarcas por provincias, aprovechando la nomenclatura de las anteriores comarcas históricas, caso de Bergantiños, el Ribeiro o los Ancares, por ejemplo, o añadiendo otras nuevas, como el caso de Deza, Arzúa o Betanzos. Por su parte, Asturias se divide territorialmente en concejos y comarcas. Estas últimas englobarían a varios concejos, aunque este precepto estatutario no se ha desarrollado oficialmente todavía. Sin embargo, un decreto de enero del año 1991 establece una división en ocho comarcas funcionales o áreas de planificación territorial. En el caso de Cantabria, la Ley de Comarcas del año 1999 establece que la comarca es una entidad integrante de la organización territorial de la región. Con esta ley se abre el desarrollo a la comarcalización, fomentándose la creación de entidades comarcales. Actualmente, las comarcas de Cantabria no tienen un carácter administrativo y apenas sí están definidas. Únicamente la Liébana, por su condición geográfica dentro de los picos de Europa, transmiera o campó los valles en el valle del río Ebro, se establecen como comarcas claramente definidas en la región. Las comarcas del País Vasco, como pueden ser las Encartaciones, el Duranguesado, la Llanada Alavesa, el Goyerri, etcétera, son de escasa extensión, tendiendo a su vez al establecimiento de subdivisiones internas como las áreas funcionales o las cuadrillas en Álava, además de la existencia de diversas subcomarcas denominadas a partir de nombres tradicionales o bien con criterios geográficos más recientes. Julio, el Valle del Ebro y Cataluña también presentan una gran variedad comarcal, ¿no? En efecto. La división comarcal de Navarra, atribuida a Alfredo Floristán y a Salvador Mensua, que se solapa con la histórica división en Merindades, distingue dos zonas muy distintas. En el norte tenemos la montaña, oceánica y alpina, y en el sur la ribera, mediterránea y continental. Entre ambas se encuentra la Navarra Media, zona de transición, con caracteres mixtos de la montaña y de la ribera. Así, en la montaña destacan los valles pirenaicos, en la zona media la tierra de Estella y en el sur la ribera estellesa y la tudelana. En la Rioja se ha venido usando la división tradicional consistente en los históricos nueve partidos judiciales. Pero, de forma más general, la Rioja se considera dividida en tres comarcas, la alta, la media y la baja. Según el cauce del río Ebro, a las que habría que sumar la parte serrana, formada por la Sierra de Cameros y por la demanda riojana. En lo que respecta a Aragón, desde que esta región es comunidad autónoma, ha habido dos comarcalizaciones en su territorio, con importantes diferencias entre ambas. La actualmente vigente se hizo oficial en 1999 y suma 33 comarcas. Estas comarcas toman el nombre de anteriores denominaciones, como el caso de la Litera, la Jacetania, Sobrasbe, etc., más otras de nueva creación, como es el caso de la Comunidad de Teruel, las Cuencas Mineras o el Giloca, en este caso por el río Homónimo. La división comarcal de Cataluña se produjo ya en 1936 y dividía el territorio en 31 comarcas y 9 veguerías, siendo abolida por el régimen de Franco al terminar la Guerra Civil. Actualmente, Cataluña tiene 42 comarcas que vienen a coincidir, por un lado, con los antiguos condados pirinaicos medievales, caso de Pallars, Ribagorza, Cerdaña, o bien con las unidades fisiográficas del territorio catalán, caso del Penedés, la Segarra, el Vallés o el Ampurdén. El gobierno y la administración de las comarcas catalanas está regido por los consejos comarcales. Bueno, pues para terminar nos quedaría Levante y el Sur en la península y luego además los dos archipiélagos. La organización comarcal de la Comunidad Valenciana está también contemplada en su Estatuto de Autonomía, pero a pesar de que ha habido numerosas propuestas, no se ha aprobado una ley de comarcalización. En el año 1987, un decreto del gobierno valenciano hizo una propuesta oficial de demarcaciones territoriales homologadas, organizadas en tres grados, en la que no se utilizaba la denominación de comarca. En dicha propuesta, las delimitaciones de las demarcaciones de primer grado coinciden en gran medida con lo que se conoce como comarcas. Las de segundo grado serían agrupaciones de las anteriores y las de tercer grado serían las provincias. Por su parte, la región de Murcia contempla en su artículo tercero de su Estatuto de Autonomía que la región se organiza territorialmente en municipios y comarcas. Sin embargo, la Asamblea Regional de Murcia no ha aprobado una ley de comarcalización. Todavía. Al margen de estas u otras propuestas comarcales, existen en la región una serie de territorios que, por sus características geográficas, naturales, culturales, históricas o demográficas, no tienen una clara delimitación administrativa, pero sí la consideración tradicional de comarcas. Sirvan de ejemplo el campo de Cartagena, el altiplano, la huerta, el mar menor o Las Vegas del Segura. En el caso de Andalucía, las comarcas no tienen definida ninguna competencia administrativa, a menos que se trate de la organización supramunicipal de algunos servicios básicos en forma de mancomunidades. En la actualidad, prácticamente la totalidad de los municipios andaluces forman parte de alguna de estas mancomunidades, exceptuando las capitales provinciales y sus áreas metropolitanas. La Consejería de Turismo publicó en el año 2003 una orden en la que se define a la comarca como un espacio geográfico con unas características naturales homogéneas. En dicha orden se definen 62 comarcas a efectos de planificación de la oferta turística y deportiva. Sin embargo, a efectos agrarios, Andalucía se divide en 55 comarcas. Pasamos a continuación a los archipiélagos. En el caso de Baleares, solo la isla de Mallorca, por ser la más extensa, está dividida en seis comarcas en las que el relieve es el factor determinante y que serían Palma de Mallorca, la capital, la Sierra de la Tramontana, el Raiguer, el Pla, el Midyorn o Mediodía y Levante. Por último, en Canarias se emplea también el término de comarca a la agrupación de municipios, siendo las dos islas más grandes y pobladas, Tenerife y Gran Canaria, las que tienen sus territorios divididos en una serie de comarcas, si bien sin entidad administrativa. En tal sentido, se habla, generalmente en la prensa, de la comarca del Valle de la Orotava, del suroeste Tenerfeño, de la comarca de Las Palmas, formada por esta ciudad y sus municipios adyacentes, o de la comarca de Icoz, que fue un antiguo mencellato o reino guanche. Julio, para terminar, ¿podrías detallarnos, señalarnos algunas singularidades comarcales? Pues sí, podemos señalar algunas singularidades en este complejo y abigarrado mundo de las comarcas. Por ejemplo, que cinco comunidades autónomas tienen comarcas administrativas oficialmente reconocidas de alguna manera, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, aunque con otro nombre, como ya hemos señalado, Galicia y el País Vasco. En total suponen 181 comarcas. También podemos señalar que la comarca más extensa de España es la de las cinco Villas, en la provincia de Zaragoza, que tiene 3.062 kilómetros cuadrados, mientras que la más pequeña en superficie es el bajo Vidasoa, en la provincia de Guipúzcoa, con 71 kilómetros cuadrados. Otras regiones utilizan, en algunos casos, divisiones de distinto tipo de comarcas turísticas, agrarias, pero que no tienen carácter administrativo general. Por último, hay que indicar que algunas comunidades, como Cataluña, tienen comarcas cuyo territorio se reparte entre varias provincias. Es decir, que la comarca no es, en este caso, una subdivisión de la provincia como lo es en otras regiones. Julio López Dabalillo, profesor de Geografía en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos de las comarcas en España. Muchas gracias, ha sido un placer, como siempre. Gracias, ha sido un placer.